En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad. Con Víctor Maldonado. 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 Muy buenos días, 17 de julio del año 2021. A todas las Carmen. Hoy es el día de la Virgen del Carmen, el día de la advocación del escapulario, la Virgen del Monte Carmelo, un día muy celebrado en nuestro país y por lo general en el mundo iberoamericano, escuchando I Have Nothing de Whitney Houston, pero con la maravillosa voz de Benedetta Careta. Benedetta Careta que es la muchacha que siempre sale abrazada con Hauser, una muchacha bellísima y Hauser pues haciéndole también los honores, una pareja muy linda, muy de moda. Esta Benedetta tiene una voz maravillosa y versátil y bueno, este es nuestro regalo hoy día de la Virgen del Carmen para todos ustedes. I Have Nothing de Whitney Houston con Benedetta Careta. Gracias a todos los que están conectados a través de rcr750.com, a través de las redes sociales arroba rcr750. Por supuesto, un abrazo a todos los que están en este momento en el canal de YouTube y en el chat maravilloso. Abraham Benzit, Isbelia Leones, a quien le gustó mucho la canción, María Macei. Bueno, nada, a todos los que están conectados y que ya nos han mandado saludos. Estamos con Daniel Laúd, con quien tenemos muchísimo, muchísimo que conversar y de hecho arroba Daniel Laúd, pues ya vamos a comenzar. Y comentábamos, bueno, y por supuesto, gracias a Aymen Estares en la dirección general de la estación, a Willipsa Arcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano, maquillaje y producción, José Gregorio González, el zar de los controles de rcr750, en la lectura de las noticias, Helen Machado, la nueva voz, la voz maravillosa que enamora. Leen noticias buenas, Helen, que hoy es viernes, no nos venga con una cosa fea. Y Marilia García, Marilia ya entregó el ramo de los viernes, me imagino que se llevó más de una flor para su casa, ahora cuidando la matica de la espada de Bolívar que tiene allí y en la producción de contenido e información. El grupo RCR al día, permanentemente a la disposición, enviando noticias. Si usted está muy solo a las 3 de la mañana, allí en las redes sociales está RCR dándole la última información. Si no puede, no está, no tiene hambre y no quiere comer a mediodía, ahí está RCR, pues con la información por las redes sociales. Y bueno, viernes 17 de julio, mucho más de la mitad del año, profesor Daniel Laúd. Y bueno, digamos que toda la circunstancia de ver en la realidad que todo ese discurso almibarado del comunismo y de la soledad de los pueblos y de aquí se vive mejor, el mar de la felicidad, al final termina siendo, profesor, nada más y nada menos que un régimen represivo, cruel, que a palo limpio despacha las manifestaciones de los cubanos que están hartos, hartos de la miseria, hartos de que pareciera la historia detenida, hartos de pasar trabajo sin darse explicaciones, sin saber por qué. Sí, bueno, y hartos también de soportar un régimen que tiene mi edad, porque yo nací en el 59, igual que ese régimen. De verdad que es oprobioso el que unas personas asuman el poder supuestamente para beneficiar a las mayorías y para beneficiar sobre todo a los pobres, y luego convertir a los que no eran pobres en muchísimo más pobres y los que eran pobres ya a los rangos de la miseria. Eso es terrible y además de que es terrible, terrible también es imponerse por la fuerza y también mantenerse por la fuerza, y no atender a las exigencias de un pueblo que quiere libertad, que lo único que quiere es realizarse, porque los pobres saben, igual que todo el mundo sabe, que los seres humanos nos realizamos en la libertad, nos realizamos con nuestra creatividad y con la búsqueda de tratar de resolver los problemas que son urgentes en todas las casas y en todas las familias. Porque cada vez que un hombre se levanta, y en esto de decir la palabra hombre no estoy refiriéndome al ser humano masculino, sino al ser humano como es, cuando el hombre se levanta en la mañana y enfrenta el día, lo único que quiere es mejorar y que su familia mejore y que su situación mejore, y cuando él mejora, mejora toda la sociedad en conjunto, igual que todo el país. Entonces es muy triste, es muy doloroso que todavía exista gente que cree que imponiendo este tipo de régimenes se puede llegar a algún lado, y se puede llevar al progreso a los países. O sea, Cuba no es la única, ni es la excepción, así ha ocurrido, y así ocurrió en la Unión Soviética, así ha ocurrido y así ocurrió en toda Europa Oriental, así ocurrió en los países del África que también asumieron ese tipo de ideología, y así nos está ocurriendo a nosotros, lamentablemente, y le ocurre también de manera muy cruel al pobre pueblo cubano, porque el pobre pueblo cubano está sufriendo el triple que nosotros, porque nosotros tenemos 22 años en esto, ellos tienen ya 62 años en esto. Sí, oye, por cierto, gracias Jesús, efectivamente hoy es 16 de julio, vengo del futuro, pero ya me estoy, ya llegué al presente, vengo del mañana, les cuento, no ha cambiado mucho la cosa, gracias Jesús por la advertencia, Carmen, Carmelo, Carmelina y Carmina, bueno, todos los que celebran el Día de la Virgen de Carmen, todos. Muy bien, profesor, el cuento es patético, esto comienza con unos locos en una montaña echando tiros, las biografías más objetivas dicen que no hubo demasiadas batallas, más allá de las propagandísticas, y el régimen de Batista se cae, entre otras cosas porque Estados Unidos compra la idea de que los barbudos eran mejor opción que el mismo Batista, se cae el gobierno, o sea, la primera batalla que ganan los comunistas es la batalla de la propaganda y de las ideas, siempre, 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 y yo creo que de eso, ya sin ir mucho más allá por ahora, de eso hay que tener alguna reflexión y algunas lecciones. Claro, el mercadeo de las ideas de la izquierda es impresionantemente bueno, porque precisamente se vende como solidario con los pobres, como una idea en la cual todo mundo va a ser igual, y eso termina siendo una farsa, porque la única manera de igualar a la gente es igualarlos en la pobreza. Ok, o sea, eso es como decía la señora Thatcher, cuando el partido laborista se oponía a las ideas de ella en el Parlamento, ella le decía, yo prefiero que la gente en Inglaterra esté en la desigualdad, pero muy arriba en el Producto Interno Bruto, con respecto a estar todos iguales, y ella hacía una alegoría de que ponía las manos por encima de la cabeza, y decía, muy desiguales pero arriba, y no iguales, y los ponía así en la parte baja de la falda, diciendo que la igualdad, la única manera de conseguirla es igualarlos en la pobreza. Y eso es lo que los que defienden este tipo de regímenes no logra entender, que es imposible que exista igualdad en la riqueza, porque sencillamente los seres humanos somos absolutamente desiguales. Y además es tremposo, ¿qué ganancia tiene uno si uno se iguala al otro? Ninguno. Es un tema estadístico, o sea, al final el dictador decide en dónde te coloca en el nivel de igualdad. Es mucho más fácil arruinar a un país que producir riqueza, y por lo tanto es mucho más sencillo igualarte en la miseria que igualarte en la capacidad productiva y en la riqueza, porque además no hay dedo autoritario que pueda generar riqueza, pero todo dedo autoritario te puede conducir a la miseria. Eso es lo primero. Ahora, volvamos a la propaganda de las ideas. Silvio Rodríguez, la canción esa que él hizo para denunciar los asesinatos supuestos de la dictadura de Pinochet. Esa es, yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada. Oye, pero es que lo mismo se podría decir ahorita de La Habana. Yo pisaré la calle nuevamente de lo que es La Habana ensangrentada y luego después de liberada me pondré a llorar por los ausentes. Silvio Rodríguez, el que supuestamente tuvo la sensibilidad para cantar los crímenes de Pinochet, ahorita mismo dice, dice él, que lo que está ocurriendo en La Habana es, digamos, una embestida contra la revolución y que hay que salvar la revolución, etcétera. El mismo. Y entonces ahí detrás hay una falsa sensibilidad. No son sinceros, no luchan por causas, no luchan a favor de la dignidad humana. Se prestan con su supuesto talento a favor de una revolución que es sanguinaria y que ellos no ven lo sanguinaria que es. No hay canción de protesta de estos trovadores. No hay canción de protesta contra la dictadura sanguinaria de Cuba. No hay canción de protesta luego de ver generaciones completas sometidas a la necesidad de la prostitución, a la necesidad del hambre. No hay canción de protesta contra el esclavismo disfrazado de médicos en misión fuera de Cuba. No hay canción de protesta contra la ruina obvia de las ciudades donde las casas se caen de viejas porque no le han pasado pintura en 60 años y mucho menos lo que va. No hay protesta contra la expoliación de todo derecho de propiedad y te tiran como un perro dentro de un cuarto que compartes con otras familias porque no tienes ninguna otra cosa. Allá no construyen casas para los cubanos. No hay canción de protesta para en el país supuestamente más libre. Los cubanos no pueden ir a Varadero. Y podríamos cambiar el Santiago de Chile por el Santiago de Cuba. Así es, ni siquiera hay que cantar, ni siquiera hay que cambiar la letra. Exactamente. Es el mismo, o sea, es al final un Santiago más. Es terrible y además es terrible como también la izquierda capta a personas que son intelectuales y que tienen inquietudes de este tipo como sus propagandistas más profundos. O sea, es como decía Hayek, el intelectual por naturaleza es un hombre ganado de las ideas socialistas porque el intelectual siente un profundo complejo cuando él ve que probablemente las personas que logran hacer fortuna en un ambiente de libertad son personas que no son intelectuales como él. Porque es que los intelectuales tenemos que entender, y esa es una cosa que yo entiendo perfectamente, o sea, hay una diferencia fundamental entre lo que era mi papá, que en paz descanse, y lo que soy yo. Mi papá era un empresario. Papá no tenía mucha cultura. Y papá era un hombre muy hábil para hacer negocios. Y muy hábil para conseguir el dinero y llevarlo a la casa. Entonces, por esa razón quizás, yo nunca sentí desprecio por el poco nivel intelectual de mi padre, pero ese poco nivel intelectual de mi papá se compaginaba con un profundo nivel moral. Porque papá era un hombre de casa. Papá no tuvo más mujer que mi mamá. Papá no tuvo más hijos que los hijos que tuvo con mi mamá. Y papá nos dio a nosotros una lección impresionante sin decir palabras. Cada vez que se sentaba en la mesa, papá nos mostraba a nosotros cómo es el hombre de verdad, verdad. Y eso creo que me marcó a mí de una manera tan impresionante que yo no podría pensar jamás en ideas de este tipo porque me acuerdo de mi padre, ¿ok? Y el acordarme de mi padre y ver que las personas que efectivamente son triunfadoras en los ambientes de libertad son personas así, ¿ok? Que no tienen mucho nivel cultural. Y los que lo llegamos a tener por casualidad, porque somos esforzados en leer libros y cosas de esas, tenemos que más bien quitarnos el sombrero y decir, concha, yo no podría ser como este hombre. Y esa es una posición que a muchos intelectuales les cuesta. Y por eso es que el intelectualismo es defensor de las ideas de la izquierda, ¿ok? Y por eso es que el mundo de las libertades tiene tantos enemigos y entre los mismos enemigos están estos intelectuales y gente que difunden la cultura de alguna manera y que dañan la imagen de lo que de verdad, verdad, es el hombre en libertad. Bueno, eso que dices es lo segundo. Es precisamente, digamos, el gran muro defensivo de los totalitarismos por parte de lo que en Rand, yo lo decía el miércoles, llamaba los hechiceros de los bárbaros, cerca de los bárbaros. O sea, son los justificadores a ultranza de una circunstancia que no se parece a la realidad, que se impone a la realidad, que se impone por la fuerza y, bueno, siguen justificando. Y en eso han caído desde Carl Smith, por decir algo, hasta el último de la fila de intelectuales, esa propensión filotiránica, ¿no? Sí, Hayder, Sartre, que efectivamente aupaban regímenes crueles y violentos como los regímenes de Stalin, de Mao. O sea, es verdaderamente absurdo que un ser humano que se dice intelectual apoye la destrucción del humano de esa manera tan horrenda y la destrucción de la libertad, que es lo único que el ser humano de verdad tiene para defenderse y para salir hacia adelante. O sea, si nosotros nos empeñamos como nos hemos venido empeñando en tratar de meternos en un ambiente de supuesta igualdad y relegar la libertad hacia un lado, porque consideramos que la libertad es peligrosa para la sociedad. Entonces, lo único que conseguimos son cosas como esta, donde hubo un verdadero bruto, porque no hay palabras con las cuales calificar a un individuo que impone su voluntad contra la voluntad de los seres humanos llegue al poder y se mantenga. No, es que impone su voluntad contra el sentido común. Entonces, seguimos. Hay una especie de primera batalla ganada, que es la batalla de la propaganda. Una segunda batalla ganada, que es lo que allana en el camino, que es la propensión de los intelectuales a favorecer las ideas del socialismo y a los actores del socialismo. Llegan, concentran el poder y desmadran el sistema de mercado, porque el sistema de mercado compite con el poder, con todo el poder que ellos quieren tener y compite contra la alucinación de que ellos pueden transformar la realidad a partir de la fuerza que ellos supuestamente exhiben. No, porque es que el sistema de mercado de verdad, la verdad es un antagonista de los sistemas totalitarios en el sentido de que solamente en la más absoluta libertad es que funciona el mercado. O sea, los sistemas en los cuales hay híbridos, que es por ejemplo el caso de China, son sistemas efectivamente mercantilistas, donde el empresario se le ha permitido ser empresario tarifándolo de alguna manera y imponiéndole reglas. Entonces, ese empresario no es el empresario que surgiría en un ambiente de libertad, tampoco sería un empresario que podría hacer competencia en condiciones de igualdad con otro empresario que de verdad tenga habilidades. Entonces, por supuesto, ese tipo de empresarios es el que se arrodilla delante de estos regímenes y que permite sustentarlo, ofreciéndole el beneficio de los impuestos y el beneficio de un montón de tarifas que los gobiernos totalitarios imponen para mantenerse y para subyugar a su pueblo. Bueno, hace poco leí un artículo esta semana en The Economist, donde, porque bueno, todo este de China empieza de nuevo a ser objeto de curiosidad porque la revolución comunista china viene a cumplir un nuevo aniversario. Y efectivamente, hay un país que se llama China que se está especializando en controlar a los ciudadanos, pero es un sistema de control brutal, brutal, o sea, con cámaras y con una división político-territorial que permite ese buen maridaje, entre comillas, entre la tecnología disponible y la militancia política, de tal manera que hay un control y un seguimiento panóptico de los ciudadanos para que supuestamente se porten de acuerdo con lo que el Partido Comunista cree que es, digamos, un buen ciudadano. Ahora, a mí me cuesta entender que allí, en ese régimen de esa característica, haya algo de libre mercado y no más bien un conjunto de empresas y de empresarios que rinden tributo precisamente al nuevo emperador chino que se llama el Partido Comunista y su secretario general. Claro, y es lo que yo digo, pues es un régimen profundamente mercantilista porque está inmensamente relacionado con el gobierno. O sea, en un ambiente de libertad, de verdad, verdad, el gobierno no tiene manera de imponerse al sector empresarial y sobre todo lo que se buscaría en un régimen de libertad es que el gobierno no intervenga, que el gobierno no participe de la actividad económica, pero que, por supuesto, el gobierno tenga derecho a cobrar ciertos tributos que no deben ser tampoco onerosos para que el capital no se descalabre en tributos irracionales como es el caso nuestro, en el cual hay una gran cantidad de paraimpuestos que termina perjudicando a las empresas y haciéndolas ser menos eficientes y menos competitivas en el intento de hacer competencia con el sector externo. Entonces, yo tampoco creo que el sistema chino sea un sistema de libertades capitalistas, como la gente dice, y que funciona un sistema doble en el cual el gobierno puede ser comunista y el mercado puede ser capitalista. Eso no es totalmente cierto. Como decía Hayek, la libertad es un bien que debe abarcar todos los segmentos de la sociedad, no solamente la libertad económica y la libertad política no se entrega, sino todo lo contrario. De hecho, solamente por recordar, cuando en el siglo XVIII y XIX explotó el capitalismo en Inglaterra, Inglaterra no era un régimen en el cual las ideas del rey o las ideas del parlamento estuviesen dirigidas a montar un sistema de libertades, pero como el parlamento estaba, o sea, como el sistema político británico es tan complejo y el que manda de verdad es el parlamento y el poder ejecutivo que está conformado por el primer ministro y el rey no pueden gobernar si no es a través del parlamento. Entonces, el sistema tributario inglés no era un sistema tributario exigente, sino un sistema tributario complejo, porque precisamente los que aportaban a ese sistema que eran los mismos los mismos lores y los miembros Sí, no estaban ellos interesados en ponerse la sobrecuencia. entonces no se imponían ellos una tasa alta. Una tasa excesivamente alta y por supuesto el rey probablemente quiso montar un sistema como el que tenían los franceses también en el siglo XVII, XVIII y XIX, pero no podía porque no había manera, no había recursos fiscales con los cuales mantenerlo y eso fue lo que permitió que de una manera absolutamente espontánea surgiera el capitalismo en el siglo XVIII y XIX en Inglaterra. Entonces, esa imagen es la que hay que tener en la cabeza cuando uno se imagina esto y uno pensar que la única manera en la que se puede desarrollar un sistema de verdad de libertades es cuando el gobierno cede ese ámbito de gestión al empresario y no se mete en la actividad del empresario. Entonces, no es anarquía lo que se pide sino es un ambiente de libertad en el cual el ser humano se puede desarrollar efectivamente y ojo con esto. O sea, también eso tiene muchísima propaganda adversa porque hay gente que dice que la gente se moría de hambre, que se explotaba a los trabajadores. Si eso fuese cierto, los británicos no hubiesen crecido tanto poblacionalmente en el siglo XVIII y XIX como crecieron. O sea, la lupa de Dickens es una lupa interesada. Claro, es una lupa intelectual. Pero vamos un momentico al corte de las once y media y regresamos porque me interesan algunas cosas. En primer lugar, ¿cuál es el mejor germinador del capitalismo? En segundo lugar, ¿por qué China muestra mejores resultados? ¿Y por qué Cuba es un desastre? ¿Y por qué Venezuela es un desastre a imagen y semejanza de Cuba? Vamos y ya regresamos. ¡Gracias! 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 Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv La radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope arroba RCR 750 La radio que se ve. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En farmacia CVS en español CVS lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1 frente a Beco y al lado del banco mercantil. En Instagram Farmacia CVS Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas. Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateses. Síguelos en las redes arroba heladería Vegan Fruit amor vegano y cremoso. Moisés Naim en Efecto Naim Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv También nos puede seguir por arroba efecto naim en Twitter y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche solo por RCR 750 AM Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos y como cuentan con proveedores exclusivos te resulta mucho más económico. Llámalos ya 0424-134-6035 en Instagram www.prada.ve Comercializadora Prada todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Voz de América Información precisa Completa Veraz Objetiva e Independiente Directo a tu pantalla De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750 RCR 750 AM Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica democracia política y seguridad jurídica Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado Solo por RCR.tv La radio que se ve Bueno, se incorpora 16 de julio día de la Virgen del Carmen se incorpora Hugo Bravo a la conversación ¿Cómo estás Hugo? ¿Cómo estás Víctor? Pensé que me lo iban a aceptar porque no estaba allá con ustedes Bueno este no oye no lo pudimos someter a votación todavía es por eso Mira estábamos conversando de cosas muy interesantes estábamos tratando de hacer una especie de corte de anatomía patológica de ¿Por qué? de los comunismos Habíamos dicho bueno lo primero es gana la batalla la propaganda lo segundo es se ganan la buena voluntad de los intelectuales lo tercero es desmadran el sistema de mercado y estaba el profesor Laúd conversando precisamente de algunas diferencias en términos de resultados que hay entre China comunista y el desmadre cubano venezolano y yo le preguntaba ¿Cuál cree usted que es la razón? Y entonces bueno allí habíamos quedado Sí, bueno lo de someterlo a las votaciones porque aquí quien manda es Katerin porque ella es el parlamento Exactamente Ella es la parlamenta misma Ok Gracias a Dios La idea que yo tengo es que probablemente los chinos tienen la experiencia de lo que pasó en la Unión Soviética y como la Unión Soviética cae en el 89 de una manera apoteósica Entonces los chinos se asustan y me imagino que eso es lo que los lleva a pensar que ellos tenían que abrir el mercado con la intención de reducir la presión social Algo parecido es lo que hizo Maduro cuando dice que quitó el control de cambios y no ha quitado ningún control de cambios Ok y aligeró las restricciones de importación para abrir la posibilidad de que hubiesen ciertos negocios que todo el mundo conoce con el nombre de bodegones para que suplan necesidades que de otra manera no pueden ser suplidas en un país que no produce absolutamente nada Entonces a mí me da la impresión de que esas mismas medidas que está tomando Cuba en este momento que son las medidas de abrir el mercado Que advierten ellos que son temporales Sí Porque ellos saben que si ellos abren demasiado pueden llegar a perder el control Que allí hay una diferencia entre China y Cuba China decidió abrir su mercado y fue digamos irreversible y ellos lo asumieron dentro del modelo comunista punto Ok Los cubanos y el modelo venezolano es más leninista con su nueva política económica o sea esto es simplemente una herramienta táctica que no es para mejorar la economía sino es para mejorar Mientras tanto Es un mientras tanto para mejorar nosotros Un NEP como dices tú Exactamente para mejorar nosotros nuestra situación nuestra situación política Hugo ¿Qué puedes decir? Bueno varias cosas ¿No? Una cosa es escuchar el drama del comunismo del socialismo a la distancia en una sociedad que vive bien que no todavía se respeta la dignidad del ser humano y otra en el cual el ser humano es anulado sistemáticamente y la vida no tiene valor y la dignidad del ser humano tampoco existe ¿No? Es impresionante que uno escucha lo que las declaraciones de la tiranía cubana reaccionando a lo que ocurrió en Cuba en estos últimos días y lo que está haciendo posteriormente eso y lo que hemos vivido acá es copy-paste copiar y pegar tal cual es impresionante y uno vive acá en Venezuela y uno dice bueno sí tenemos ciertas libertades ciertas cuestiones el que tiene dinero puede viajar si tiene documentos al día ya empieza a tener más trabas hay menos aerolíneas el que pueda vacunarse porque pudo viajar se vacuna el que no tiene algún contacto y se vacuna aquí o paga por fuera entonces uno empieza a vivir en un sistema que yo pensando cuando era más pequeño y no escuchaba el drama cubano dice bueno vivir en Cuba sería imposible es una cárcel es una cárcel donde yo creo que hay dos grandes cosas que te hacen vivir en esa cárcel esa cárcel por cierto que muchos sueñan en Venezuela que sea de oro y amplia para ellos poder vivir tranquilos esa cárcel es una cárcel donde te someten a la pobreza tienes cierta libertad te resignas a lo más básico de la vida que es bueno pensar que voy a comer hoy como voy a subsistir y por otro lado cualquier concesión que te da el gobierno lo ves como una gran cosa entonces hay una gran situación donde hay algunos que es el establishment que viven bien en el sentido de que tienen medios económicos les alcanza el dinero y mientras se mantengan distantes lo suficientemente del sistema como para que no los anulen y puedan mantener sus fuentes de ingreso que por lo general van a estar muy vinculadas al Estado o alguna actividad quizás ilícita cuando sean muy pocos muy pocos porque aún los hay que hagan actividades lícitas pero cada vez menos y por otro lado esas puertas obviamente en lo que te metes con alguien del gobierno o entras en la desgracia de alguien pues pierdes todas esas ventajas entonces en el sistema cubano claramente el que puede más o menos vivir decentemente vivir bien en el sentido de que tenga medios económicos y no es parte de esa pobreza sistemática y masiva que hay pues tiene que tener algún tipo de vinculación o se hace la vista gorda ante los desmanes que hace el sistema o sea se hace de partner ¿cómo se llama? socio comercial con la tiranía y tapa los ojos y bueno estoy haciendo negocios y tal toda la historia entonces realmente el gran problema y ya entrando lo que será el modelo chino es el respeto y el miedo humano el modelo chino que actual que es una mezcla de tiranía con alguna apertura de empresa de la que ellos decidan que va a ser de los empresarios que ellos decidan que va a ser es la práctica de un modelo es como la versión 2.0 del sistema socialista ¿no? el sistema socialista que tenían con Mao y previo a todo lo que estamos viendo hoy pero un sistema donde hubo la revolución cultural y un sistema que se construyó en una cultura que es muy sumisa es una cultura donde están acostumbrados a un emperador donde el honor tenía mucho valor pero que eventualmente se fue perdiendo y claramente se creó una especie de establishment que vivía en torno a un sistema que mataba de hambre a las personas hoy por hoy han sacado el hambre a la persona pero es un sistema completamente contrario a la dignidad del ser humano donde definen cuántas personas cuántos hijos tú puedes tener en tu familia qué tipo de trabajo puedes tener que si tú lo comparas en términos económicos porque aquí el tema económico es importante si vivías en la pobreza absoluta pero ahí tienes ciertos medios y te has acostumbrado a vivir sin libertad pues entonces es mejor la cárcel dorada para muchos puede entrar y salir siempre cuando el sistema me lo permite y no entra en desgracia pues ahí ya vimos el caso de Jack Maia que era el presidente el CEO de Alibaba que es la competencia en el oriente del mundo allá en China de lo que es Amazon en este lado occidente ya vimos que hizo una serie de comentarios parte del partido comunista por cierto multibillonario hizo unos comentarios que no le gustaron mucho a Xi Jinping y bueno desaparecido ni sabes dónde estaba está calladito entonces la historia larga corta es que es un sistema en el que desgraciadamente te vas acostumbrando a vivir y te sientes completamente indefenso y realmente lo que sí me cuesta entender es que la ideología penetre tanto el cerebro humano que aquellos intelectuales que se supone que están trabajando por la verdad pues no la ven y nos pasa aquí hoy o sea aquí vemos a gente que vive como en una realidad paralela a la realidad actual quejándose de cosas banales no emitiendo diciendo en voz alta las cosas que tendría que decir porque se supone que se ve más tiene más responsabilidad de decir sino que mantiene su estatus quo entonces ese es como mis comentarios disculpen si repetí algunas de las cosas que ustedes dijeron pero así es como lo veo ¿no? Profesor a mí lo que más me amarga de todo esto es que la gente confunda lo que ocurre en China con capitalismo y que digan no, no que ahí funciona un capitalismo y las empresas pueden hacer lo que quieran y no sé qué eso es absolutamente falso porque lo que dice Hugo o lo que nos acaba de decir Hugo es totalmente cierto pues o sea el régimen es un régimen de corte abiertamente mercantilista muy parecido a lo que ocurría en la época prerrevolucionaria en Francia donde quien mandaba era el rey y si el rey le daba la gana de perseguirlo a uno uno se convirtió en un perseguido así como lo fue Molière si por el contrario uno gozaba de las displicencias del rey entonces uno podía vivir en Versalles como lo hacía Queney entonces no hay no o sea la diferencia es mínima o sea quien cree que el socialismo es un régimen en el cual todos los seres humanos vuelven a ser libres y son iguales no lo entiende y no lo ve en la realidad en la realidad esa es la peor de las monarquías absolutas o sea el régimen de China como bien lo dijo Hugo es un reflejo del gobierno de los emperadores en China en los siglos y estos empresarios son los nuevos mandarines son los nuevos mandarines ahora Hugo yo le comentaba al profesor Laud el artículo de The Economy sobre China en donde ellos dan cuenta entre otras cosas de el objetivo de control total de los ciudadanos y un empresario no deja de ser ciudadano que es aquí la gran tragedia Hugo del grupo de empresarios que están en puestos importantes de gremios empresariales que están promoviendo el entre comillas un país y dos sistemas o sea está bien perdemos la oportunidad de dirigir el país pero nos podemos plegar en este nuevo modelo nosotros queremos nuestra tajadita y nosotros somos y no entienden ninguno de ellos entiende la cruda realidad y es que el que se mete a ese modelo de un país y dos sistemas termina siendo el mandarín del régimen con obligaciones políticas ellos creen que no van a tener obligaciones políticas pero tienen obligaciones políticas y las obligaciones políticas tienen que ver con el hecho de aplaudir la narrativa oficial con todas sus contradicciones aplaudir y dar por bueno por ejemplo el vincular a líderes políticos quemados como si fuesen digamos los héroes escondidos de una gran conspiración como el caso de las últimas detenciones entonces el das por buena una trama falsa que es parte de la propaganda que tiene muchas aristas de la que se sirven los totalitarismos para mantenerse en el poder ¿sabes que hay Víctor? disculpa no no hay dos grandes problemas que veo yo de base o tres el primero es el relativismo moral y es que tus principios y tus valores se adaptan a a las circunstancias que más me beneficie como decía Groucho Marx estos son mis principios y si no te gustan estos tengo otros te adaptas entonces claramente te doblas y no te partes el problema es que llega un momento que te doblas y ya no te puedes ni levantar y si te tratas de levantar y que has doblado exacto exacto entonces eso es lo primero lo segundo es yo creo que hay que reivindicar la figura de lo que es el empresario o sea un gánster no es un empresario que haga transacciones económicas a través de prebendas amenazas o contactos o ilegales no lo hace empresario o sea un empresario realmente es una persona que crea valor presta un servicio que se preocupa digamos de crear una empresa una organización en la cual Tomón se desarrolla es ejemplo tiene responsabilidad no solamente dentro del ámbito empresarial sino organizacional sino también en su casa se trata de que sean personas íntegras y contribuyen a la sociedad ¿por qué? porque son lugares en los cuales te inviertes la mayor parte de tu tiempo y tu día y tu crecimiento digamos como persona se involucra por la actividad profesional entonces no realmente todo aquel que está metido y buscando ese modelo chino está interesado en crear empresas está interesado muchos en poder estar conectados al gobierno y ser beneficiarios de las prebendas que se les den entonces que les premien el know-how o sea a quien conozco y no el know-how lo que sé hacer por lo cual los consumidores me premian comprando mis productos y servicios y la recompra que sistemáticamente me van a hacer que por cierto requiere un ambiente de competencia donde haya la mayor cantidad de empresas que ofrezcan productos y servicios que a su vez contraten más gente que le den posibilidades económicas a las personas con su sueldo poderse más comprar más servicios y productos y crear un círculo virtuoso no depende de un estado sino de una empresa y de conocimiento ahora eso por un lado por otro lado el sistema político o sea el problema es que la política la han visto como un negocio en el cual yo voy y bueno obviamente me contacto me enchufo tengo acceso a dinero y bueno tengo el poder de vetar y de aprobar y con eso yo me enriquezco ya nosotros ya se pidió pudor de que un político ni siquiera se haya preparado lo suficiente para hacerlo y de repente uno sabe que viene de orígenes muy económicos y de repentinamente el tipo vive como un potentado millonario y eso ya eso ya le impresiona a la gente no los impresionaba por cierto desde la mal llamada cuarta república en la república civil donde el gran argumento era bueno este roba pero base o sea imagínate ya el nivel de degradación en el que estábamos ¿no? ¿por qué impresionar lo que estamos actualmente? entonces tres elementos el tema relativismo moral fundamental y como consecuencia de eso que no haya realmente empresarios que estén procurando el bien común trabajando por la sociedad trabajando en sus mejores servicios y bienes y aunado a eso que es la otra ala digamos la mano invisible que es la del mercado donde están los empresarios y la mano visible que es el gobierno de estado donde estás viendo que es el lugar de hacer pillaje ¿no? y donde el enchufismo y tener control entonces una sociedad que está en ese marco es muy difícil que quiebre un sistema que justamente premia el hecho de que tú tengas enchufe contacto y estás dispuesto a hacer cosas que otros no están dispuestos a hacer como básicamente al final del día hacer parte de un sistema que roba que va en contra de la dignidad humana y un sistema en el que realmente bueno me cuido yo y no me interesa el resto porque llega un momento donde si te estás ahogando en un barco ya empiezas a hacerte el ciego empiezas a no ver la cantidad de personas que no caen en el barco o se tienen que montar en las balsas y tú no estás dispuesto a soltar la balsa entonces mientras yo tengo una balsa que me transporte a mí tengo que estar en las buenas con el que reparte las balsas y bueno los que no se puedan montar pues no se montaron yo me cuido yo es un poco como lo veo ese creo que es el gran drama en el que estamos y que muchos se hacen la vista gorda porque implica responsabilidad implica un riesgo decir el rey está desnudo decir las cosas como son eres el agua fiesta de la cosa o sea aquí la semana pasada el fin de semana pasada había el gran escándalo de todo este informe del USAID diciendo que el 98% de la ayuda monetaria que se ha dado al gobierno interino y a diferentes instituciones no se puede justificar a donde fue vino las protestas en Cuba el domingo vino todo este tema de de ser preso arbitrariamente a Freddy Guevara que nadie puede estar de acuerdo con eso pero entonces ya no sale este tema entonces por poner un ejemplo entonces el régimen hace desmanes pero entonces vemos gente que está llamando y diciendo que va a votar entonces ¿de qué estamos hablando? bueno gente no el padre Ugalde Hugo Bravo el padre Ugalde bueno hay gente que fije demencia que le da temor decir las cosas como son pero hay otros que están tratando de navegar entre el estiércol o sea vamos a pasar vamos a navegar por el estiércol porque porque eso es lo que hay no sé o sea claramente estamos entrampados en un sistema que es perverso que es totalitario que no es el individuo y que no va a ser nada diferente a eso lo demuestra o sea que esta gente está haciendo algo que no ha hecho antes lo hace sistemáticamente y lo va a seguir haciendo y tenemos a Cuba es el mejor ejemplo sigamos 40 años más así y vamos a hacer Cuba en 40 años más eso es lo que estamos haciendo profesor de nuevo el gran fracaso cubano es por supuesto su incapacidad de de expandir algún nivel de bienestar ahora uno ve las cifras macroeconómicas cubanas y ahí hay producción hay exportación pero hay importación pero no hay no hay capacidad de ellos no pueden decir sacamos a tantos cubanos de la pobreza entre otras cosas porque en Cuba no hay pobres en Cuba no hay problemas educativos en Cuba no hay problemas sanitarios en Cuba no hay problemas los exportan no los sacan porque los exportan claro lo que quiero decir es masados en la mentira no y además la estadística no los marca pues porque no aparecen porque no existen o sea no me interesa que existan los pobres no salen en la estadística y aquí hay que tomar en cuenta también una cosa que el producto interno bruto es una medida bien chimba y lo digo yo como economista ¿por qué? porque de verdad el producto interno bruto lo que mide es el consumo por esas razones por la que por ejemplo en el gobierno de Pérez en el segundo gobierno de Pérez subía el producto interno bruto la gente los economistas decían no no pero este sistema está funcionando de maravilla porque está creciendo el producto interno bruto y lo que está creciendo es el consumo a punta de importaciones entonces eso no es producción eso es traer productos para que se vendan uno se puede comer las entrañas allí claro y entonces y lo horrible de esto es que es lo que es lo que mismo una de las frases que Hugo nos dijo hace un ratito pues aquí no hay no hay en lo más en lo más absoluto empresarios ¿ok? ¿y qué es un empresario? un empresario es un individuo creativo un individuo que inventa y que da trabajo ¿ok? no un individuo que se relaciona con el gobierno para venderle cosas al gobierno ¿ok? es así es así y hay una allí hay una terrible terrible confusión porque de nuevo lo que sí debemos tener claro es que el hecho de ser empresario no te exime a ser ciudadano para bien o para mal decía María Macei bueno el 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 dueño de Alibaba o está perdido o está desaparecido o está preso o está silenciado o está callado pero este no está a la vista del público y por lo tanto su condición de empresario está siendo anulada por un elemento externo ¿ok? ¿por qué? porque no puede no hay forma de ser ciudadano en un régimen comunista pero hay otra cosa que planteaba el profesor Laud que yo creo que nosotros no podemos olvidar y es que el el capitalismo o sea la posibilidad de que las naciones construyan riqueza es hijo legítimo de los gobiernos limitados con gobiernos que tienen mucho poder no hay posibilidad de capitalismo y no hay posibilidad de riqueza de las naciones no porque el gobierno los anula pues o sea punta de impuestos para impuestos y otras y otras exigencias incluso la exigencia de arrodíllate ahí porque yo estoy aquí ¿ok? el capitalismo no se puede desarrollar y no y no transfiere a los nacionales la riqueza ¿ok? que que se produce efectivamente en un régimen en el cual las libertades aseguran la creatividad del individuo y esto hay que también hay que también enfatizarlo pues que la competencia en el capitalismo no es una guerra ¿ok? como si lo hace como si lo si lo transparentan los regímenes mercantilistas la competencia en un sistema capitalista es una es una competencia colaboracionista ¿ok? porque yo puedo detestar mucho a mi competidor pero mi competidor al final termina dándome elecciones con las cuales yo mejoro mi propia calidad como empresario y sirvo mejor al consumidor claro sin competidores tampoco hay cálculo económico claro así como no hay sin precio no hay posibilidad de cálculo económico sin competidores uno no sabe no sabe digamos cuál es cuál es la propia condición de la empresa y el empresario y además que la verdadera función del empresario no está en producir para el Estado o no está en negociar con el Estado sino en producir para los consumidores porque los consumidores son los que lo sustentan ellos son los que mandan de verdad el empresario que de verdad funciona y de verdad es exitoso aquel que sabe servir de una manera más efectiva a sus consumidores no el que los aplasta y los oprime ok apoyado por un gobierno ahora no sé si está todavía allí Hugo Bravo si estoy bueno Hugo un minutico para que cierres sí y yo creo que este tema lo podemos desarrollar más la semana que viene si te parece Víctor pero bueno eso dependerá de Catherine de lo que decida hacer contigo bueno déjame si gano puntos a ver si me invitan no lo que iba a decir es que hay un mercado que está secuestrado que también está anulado y es el mercado político porque en un mercado político todos los ciudadanos deberían tener derecho de poder participar todos deberían ser premiados votados en función a sus éxitos y castigados en función a sus fracasos ese mercado no existe ese mercado está secuestrado hoy participan ahí los que tienen dinero medios económicos para hacer vida política y partiendo de la premisa que la tiranía el sistema totalitario lo permita ya sea que les permita que tengan una una tarjeta un partido que sea reconocido o ya sea porque el sistema ¿cómo se llama? le permita digamos estar libre y no lo meta preso o lo persiga y de repente diga bueno ahora no te persigues y vienes a participar o sea ese mercado está secuestrado si lo vemos en esos términos no existe mercado hay que pagar las condiciones creo que fue María Corina la que dijo bueno a mí me llamaron y me dijeron si vas a elecciones te doy el partido y te quito la ¿cómo es? la provisión de salir del país creo que dijo que no entonces bueno imagínate tú y te dejo ir a ver a tu hija exacto sí sí o sea bueno imagínate tú si esas son las condiciones vía teléfono tremendo estado de derecho el que se presta lo logra y el que no se presta o queda al margen o termina digamos en el helicoide bueno gracias Hugo Bravo profesor Hugo Bravo arroba H H Bravo J 75 es la cosa ¿no? no 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 H Bravo J es que tengo tengo una confusión H Bravo J en Twitter arroba H Bravo J Hugo Bravo y arroba Daniel Labud en Twitter también y arroba BJ MC y bueno nosotros nos vamos gracias a Aymen Estares en la dirección general de la estación Bulipsa Arcaya en la gerencia de producción Catherine Manzano en la producción el maquillaje y los permisos los placeres para que aquí este Hugo Bravo siga o no siga José Gregorio González en los controles y por ahí está quien va a leer las noticias ahorita veo que es Argenis Barreto no sé o Helen Machado y Marila García la jefa de allá de producción y contenido bueno nos vemos chau chau rcr presentó aquí se habla libertad con Víctor Maldonado solo por rcr.tv en Twitter y Periscope arroba rcr750 la radio que se ve y Marila García y Marila García